saliendo del recinto en esa auditoria allá en Jalapa, pero Alfredo Jalife Rem que está en contra de Claudia Sheinbaum que primero se suavizaron las cosas hace poquito, hace dos, tres semanas pero vuelve a remeter con todo en contra de la doctora tal parece que su situación de la cual sus apellidos por ser judío, el otro por ser Claudia Sheinbaum tiene apellido judío Alfredo Jalife es libanés, siempre ha habido un pleito entre las etnias de aquellos lados de Medio Oriente entre ellos y lo trae a relucir por estos rumbos, híjole creo que Alfredo ha sido muy radical en estos aspectos, y no me refiero a que taca de raíz algo, no ha sido muy bueno muy fuerte en sus declaraciones, no las ha podido medir, pero tiene derecho aquí a expresar, vamos a decir que decía, decía la irasible irasible, perdón la irasible globalista explota contra la portada demoledora de proceso, no admite críticas, ni conoce la autocrítica ni la humildad, carece de cintura política su furia le hace redactar pésimamente su texto con fallas elementales, si hay una falla de sintaxis allí, pero también pues sería Alfredo Jalife, le faltaron las comas, los puntos y apartes por allí nada más también hay omisiones de ortografía allí, pero bueno vamos a ver qué decía el el twitter de Claudia Chemba decía tuve el privilegio de conocer a Julio Scherer García el que fundó proceso periodista y persona excepcional llegué a repartir como voluntaria la revista proceso pues ahí falta un punto si dice proceso el autoritarismo del gobierno no permitirá su distribución comercial hay un error de sintaxis dice es una desilusión y una pena en lo que ha derivado este medio y pues la revista proceso ustedes ya saben que se ha convertido y qué hizo la revista proceso sacarla en la portada el día de hoy su revista creo que ahora es quincenal o mensual ya ya se perdió la revista proceso desde hace mucho tiempo y le saco un reportaje de el problema del terremoto los danificados del 19 donde chainbomb ahí dice que ya estalló en contra de la revista proceso con el twitter que le acabo de mencionar dice proceso la aspirante suceder a Andrés Manuel López obrador en la elección del 24 y quien se ha mostrado molesta cuando los medios la cuestionan utilizó su cuenta de x para asegurar que ella repartió como voluntaria la revista fundada de julio cher y cuál es la portada de la revista en la cual no le gustó a claudia chainbomb salir esta es la portada esa es la portada de la revista proceso del día de hoy que por cierto ya creo que ya nada más es digital ya no la reparten de forma como lo hacían antes física usted se lo llama en cualquier oxxo en cualquier tienda departamento en cualquier lado se vendía proceso era la revista muy vendida pero se volvió ultraderechista y el señor Alfredo Jalí Ferrer pues hoy arremete contra la señora claudia chainbomb traen un pleito casado por ahí también noroña por cierto trae un pleito casado creo que le dice el pingüino le dice el pingüino constantemente a Alfredo Jalife que se ha comportado vuelvo a repetir este pues no hallo la palabra correcta pero ha sido muy fuerte en sus declaraciones en contra de noroña en contra de claudia chainbomb por allí al grado que vuelva le dice el pingüino en sus video charlas que tiene constantemente por ahí ah mire aquí tengo el mentado acarreo ahí vamos llegando la gente de claudia de perdón de de marcelo ebrard al recinto de aquel lado y la gente protesta y dice con pues con con la con la misma razón dice pues denunciaste constantemente a claudia chema porque llegaban muchos autobuses con gente pues aquí vemos que están llegando de la misma manera esto es natural empresarios apoyan la gente líderes sociales la gente se coopera pues para poder ir a esos lugares también y la gente sabe a qué va es lo principal excepto los niños creo que muchos de ellos pues salen hoy domingo a pasear ahí por ahí qué dice Mario Delgado al respecto porque todo esto se pone calientito ahorita a las al cuarto para las 12 de la noche la cual ya no van a poder poner ningún tipo de publicidad cómo vamos acá en la encuesta vamos a ver cómo vamos en la encuesta que ya había ganado Adán Augusto la vez pasada pues vuelve Adán Augusto aquí Adán Augusto lleva el 53% ahorita se lo voy a mostrar aquí en la pantalla Sheinbaum el 15 Noronha el 31% Marcelo Ebrard el 1% van 1194 votos Noronha segundo lugar lo que me llama la atención es la doctora déjeme se lo muestro Claudia Sheinbaum que supuestamente las encuestas de los medios tradicionales siempre la posicionan en primer lugar y y pues ya estamos viendo por aquí y que no es así bueno tampoco aquí tenemos la la verdad absoluta verdad aquí le voy a mostrar en este instante aquí está la la encuesta que se está llevando ahorita aquí a cabo en conexión MX la vamos a estar haciendo durante toda la semana aquí está vámonos riendo ahí la tiene ahora así en este instante en este instante 1240 votos 1242 1244 va aumentando ahí la lista constantemente cuál será el final ahorita lo vamos a ver en un momento más cuál va a ser el final de esta encuesta pues no es sorpresa no es sorpresa Adán Augusto también ha hecho su tarea los primeros tres que había en pantalla han recorrido toda la república mexicana lo han hecho tal como debe de ser Ebrard muy lefio en ese aspecto muy lento en ese aspecto los otros dos también muy lefio los primeros tres que tiene ahí en pantalla creo que merecen estar en ese lugar quiten sus cartulinas quiten todo lo que tengan de publicidad porque si le toca de casualidad ser uno de los encuestados ya acaban de decir que la gente del movimiento dice que no van a llegar a su casa para todos los que se van conectando en este momento mandó decir el comité de Morena como firmante lo hace Alfonso Durazo gobernador del estado de Sonora mandó el escrito a cada uno de los contendientes y ya Noronha acaba de expresar hace un momento quiten toda la publicidad que tengan afuera de su casa porque si le toca ser encuestado no van a llegar si hay algo por allí y pues todos tienen por ahí cartulinas en Oroña y mantas de los otros así que tranquilitos y quitando eso ya sube que dice Mario Delgado en estos momentos para la situación que se pone calientita en este instante pues ya su preferido que era Marcelo Ebrard hay que decirlo Marcelo Ebrard lo tuvo en su gabinete cuando fue el cuando fue gobierno en la ciudad de México Marcelo y ahí fue cuando llega al movimiento este egresado del ITAM Mario Delgado y se decía que había un maridaje entre ellos dos todavía había toda esa situación en la cual aparentemente él estaba a favor de que ganara Marcelo Ebrard pero pues se ha quedado muy atrás pues Mario Delgado dice que niega la ruptura entre las corciolatas de Morena y pide respetar la veda por las encuestas aseguró que no hay operación desde la Secretaría de Bienestar como lo han dicho constantemente que están operando a favor de Claudia Chainbaum y en otros lugares a favor de Adán Augusto y alguna interferencia del gobierno federal a favor de algún aspirante mire yo me di a la tarea de preguntar aquí con las gente que anda del bienestar casa por casa los líderes y la mayoría en este sector que es Estado de Coahuila y Durango están apoyando a Chainbaum los que andan en el bienestar pero les he preguntado a los líderes que traen mucha gente que si hay un dedazo por ahí dicen que no o sea no quieren decir dicen que no dicen que no que ellos están con Chainbaum porque ella fue la primera que se destapó y empezó a trabajar en la cuarta transformación para suceder al presidente es lo único que me logran decir pero pues hasta buenos amigos y amigas que tengo por ahí cierran pijo dicen que no pero si me llama la atención que en este sector la mayoría están apoyando a Claudia Chainbaum los que tienen relación con la Secretaría de Bienestar pues dijo aquí Mario Delgado no veo ningún tipo de diferencia importante obviamente abajo siempre hay gente que pues se calientan los ánimos pero a nivel general lo que vemos es que se ha conducido bien este proceso pues hasta el día de hoy no también no también ha habido muchas irregularidades así lo hemos platicado con el gobernador de Sonora Alfonso Durazo y no creemos que sea así dijo Mario Delgado de que haya muchos errores y los acarreos de la Secretaría de Bienestar que se han dicho constantemente a favor de uno o del otro por lo tanto Mario Delgado dice pide respetar veda electoral para encuestas de Morena toda esta semana va a ser por ahí dijo ya al final quiero darle mi palabra a ustedes al pueblo que nadie va a manipular la voluntad de la gente se van a hacer con mucha transparencia con mucho profesionalismo las encuestas para el reflejo lo que la gente quiere no hay ninguna posibilidad de manipulación damos todas las garantías de que se va a respetar la voluntad del pueblo Mario Delgado pues que así sea Mario Delgado y que ojalá gane el que verdaderamente salió a favor de las encuestas y que no sean manipuladas por ahí porque de repente pues se han visto cosas que han salido medias extrañas por ahí no sé que usted que opine al respecto pero ha habido lugares de la República Mexicana donde la situación no ha sido pues del agrado de la gente que vive en esos lugares pues esta es la situación el día de hoy ya no pueden hablar más a partir de las 12 de las 11.59 cierre de boca no pueden tuitear nada pueden ser invitados a programas pero a programas de TV pueden ser entrevistados pero no pueden hablar nada del proceso pueden hablar de otras cosas de cómo ven a México etcétera etcétera de la situación de la oposición pero es todo hasta ahí deben de quedar la oposición quedó plasmada pues con esto quedó asustada por esta situación que se da vamos a ver la encuesta cómo va hasta este momento en este instante déjeme la engrandecemos un poquito más aquí es una encuesta democrática aquí Adán Augusto 50 ya van 1.590 1.600 votos 55% Adán Augusto 15% Chainbaum 29% Noroña segundo lugar Noroña primero Adán Augusto tercero Claudia Chainbaum Marcelo Ebrard el 1% pues no vamos a finalizar la encuesta todavía hasta el final antes de irnos vamos a mostrar ahora sí quién se va con el primer lugar quién lo que digan ustedes no es lo que diga Conexión MX ni lo que diga las encuestadoras ya saben cuáles las tradicionales que siempre pintan todo diferente a su conveniencia ya